Hola, un saludo para todos los seguidores de la sesión Punto Deportivo. Damos continuidad al grupo de programas dedicados a la actuación de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a acontecer en San Salvador desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio. Nuevamente me acompaña el colega Denny Estremera, periodista de Cuba Debate, que va a ser enviado especial a estos Juegos, así como Joel García, periodista de trabajadores y un habitual colaborador de nuestro medio digital. Bueno, muy breve. En una primera entrega habíamos hablado del béisbol, o sea, de cómo se había conformado el equipo. Luego dedicamos unos minutos a intercambiar sobre las posibilidades en los deportes colectivos, en los deportes de combate. Ahora, yo les propongo a ustedes, ya viendo todo esto, cuáles serían las opciones, así como determinar lo que nos quede del resto de los deportes que pudieran ser significativos su aporte en el medallero de Cuba. Hablábamos ya del atletismo, para cerrar un poco, del ajedrez, que es una de las novedades en esta edición de los Juegos, en la 24 edición. O sea, que podíamos apuntar ya de cara a una posible ubicación de Cuba que se está hablando quizás que pedir incluso ese segundo puesto. Bueno, ya ahora mismo estábamos comentando que este pronóstico de medallas en las disciplinas de combate y en los deportes colectivos prácticamente, mirando el pronóstico, se acerca al entorno de la mitad de lo que es el entorno del pronóstico de Cuba, o sea, de 70, 80 artículos, que va a ser difícil también en este escenario que se plantea. Van a ser fundamentales los resultados en las pruebas del atletismo. Creo que Cuba tiene buenas posibilidades en la intervención. El triple salto. El triple salto va a estar la mejor de tres triplistas del mundo. Sí, pero tenemos ahí un limar roja en el triple salto. Ajá, la venezolana, pero con eso le estábamos contándole a Anís Pérez y la pobea, le dan mis pobea. La llamada Mariana y Sertiún, o sea, es muy difícil. Bueno, en el atletismo... Va a haber mucha competencia, digamos. En el atletismo yo creo que, Denny dice algo, es decir, los saltos de Cuba, los lanzamientos y no tanto las pruebas ya en la pista, porque ahí hemos descendido mucho, también hemos descendido en los lanzamientos y en los saltos, pero bueno, yo creo que un entorno de cinco medallas de oro en el atletismo, me estoy yendo por debajo, pero un entorno de cinco es lo que se vislumbra con más fuerza. Ahí quedarían otros deportes, como tú decías, el canotaje, el tiro deportivo. Tenemos que referirnos al canotaje, bueno, tenemos la ausencia bastante sensible de Elleris, Lady Sililo, no hemos comunicado con ella, va a ir junto a la delegación, o sea, va a acompañar a sus compañeros, pero no va a poder competir porque no se hizo el mínimo, ajá, el mínimo de coro, o sea, no va a estar. Pero igual, el deporte, el del canotaje como tal, va a ser clave para Cuba. Vamos a tener otras entregas, pero bueno, es bastante sensible que no esté, en este caso la Sililo. Y te decía que, a su vez, te quedan entonces deportes como el tiro, el ciclismo, el levantamiento de pesas y el ajedrez, que van a ser claves para esta, vamos a decir, como decía Dani, la otra mitad de las posibilidades de Cuba para llegar a las 80 de título. Hay que decir que si Cuba lograra en estos deportes sumar, porque el tiro tuvo una creación destacadísima en Barranquilla, con más de 15 medallas, creo que fueron 17 medallas de oro en Barranquilla. Si el tiro lograra esa misma precisión, esa misma efectividad y los demás deportes, estos que estamos hablando también se sumarán, bueno, pues Cuba sí pudiera estar en el entorno de las 80 medallas de oro. Ahora, esto nos quita que con 80 medallas de oro ya tendríamos asegurado el segundo lugar. ¿Por qué? Porque el entorno se mira, como usted mira la tabla anterior, México va a sobrepasar las 100 medallas de oro, eso no tenemos discusión. Cuba no va a llegar a las 100 medallas de oro, le va a ser muy difícil, si lo lograran sería una actuación de verdaderamente muy destacada, pero va a ser muy difícil llegar a las 100 medallas de oro. Y en el entorno anterior, Colombia terminó con 79 medallas de oro, aunque quiera cede, es verdad. Pero ahora, si Colombia y Venezuela, que vienen atrás empujando, no les roban un poco esos títulos, para Cuba le va a ser muy difícil en un entorno de 70 de 80 medallas de oro, poder mantener el segundo lugar. Hablando de un tratamiento ahí de tipo de tablero táctico, nos hace falta que Venezuela prácticamente se ponga la parte de Cuba y Colombia para que Cuba tenga un poco más de margen hacer segundos. Y que otros países también, como quiera que sea, es decir, el salvador va a lograr medallas incluso por ser país, va a mejorar su actuación, recordemos que un país participa en la totalidad de las pruebas, otros países del Caribe, que las velocidades del atletismo, del ciclismo, que pueden también lograrlo, pero no es nada fácil, es decir, el Cuba va con el propósito de ese segundo lugar, pero no es nada fácil, no es nada garantizado que podamos lograrlo y tenemos que decirle a la afición muy claramente que en un entorno de 70, 80 medallas de oro, podemos ser segundo, pero podemos ser tercero también. Y se cumpliría de todos modos el pronóstico, o sea, que no sería malo entonces, si Cuba queda tercero pero está en ese entorno, cumple el objetivo de la delegación. La delegación sale con ese pronóstico. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos ha marcado mucho, desgraciadamente, hay que decirlo así, el tema del championismo en algunas cosas. Y hoy, con las condiciones económicas que vive Cuba, con el desarrollo del deporte en la región, con todos los fenómenos que también están, digamos, cohabitando con el deporte. Hoy yo me iría más a que cada actuación, que cada medalla, ni siquiera cada campeón, cada medalla de oro, sería un gran resultado para la delegación cubana. En medio de estas condiciones, porque no estamos hablando en otro momento. Y deberíamos un poco desprendernos de ese championismo y pensar de que incluso tenemos deportistas a nivel mundial, deportistas a nivel olímpico, y que ya, es decir, lo que nos toca es el lugar que pueda lograr esa delegación y a partir de ahí celebrar lo que sea posible celebrar con él. Bueno, de todas las incidencias de la actuación de Cuba en los Juegos Centroamericanos, vamos a seguir en esta cobertura informativa que empezamos ya hace una semana, tendremos a Dienis allá, estaremos nosotros aquí desde Cuba a Boyando. Y por supuesto, déjenos saber en los comentarios cuál es la posición que cree que pueda ocupar nuestro país, los principales deportes que usted cree que pueda tener medalla. Bueno, hasta una próxima entrega y queríamos agradecerle a Carlito en la cámara y también al Dani, nuestro coordinador. Bueno, desde Cuba Debata seguimos dando casi minuto a minuto todas las incidencias de la posible explosión de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.